Muy buenas Monster, os traigo información acerca de lo nuevo de Lady Gaga, que tengo la intuición de que está a punto de caer. Yo sé que vosotros también, y me pedís muchas noticias de Lady Gaga, pero solamente las doy cuando hay. Y esta semana ha habido, y han hablado los productores además, así es que la poquita información que hay acerca del disco, os la voy a contar aquí. Vamos a comenzar porque ha sido una semana muy agitada, no solamente la mía, sino que la de Lady Gaga, que es para lo que estamos aquí. Y ya sabemos que enero es un mes en el que está todo el mundo muy susceptible, está muy arañando a todo el mundo, porque es un mes que diversos estudios han dicho que la gente está como más alterada en enero, ¿no? Sobre todo a mediados finales de enero, y justamente Lady Gaga gana el Globo de Oro, ha sido nominada a los Grammy, ha sido nominada a los Oscar. Entonces pues ha sido el foco de muchas críticas, porque estaba ahí el foco de toda la atención, ha ganado el globo, en fin, a la gente se da estupendamente criticar, otra cosa no, pero criticar se da de puta madre. Y bueno, pues ha sido la fuente de críticas. Una de ellas ha sido Linda Perry, que ha comentado, se ha ido un poco de la lengua, se ha ido ya con el recelo, con el recelo, escribiendo, 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 y ha escrito más de lo que debió. Y es que según Linda Perry, pues Lady Gaga no había compuesto la canción por la que ha sido nominada a los Oscars, que yo nunca lo he entendido, porque la canción nunca ha sido, o sea, el Oscar no ha sido enfocado a Lady Gaga, sino que ha sido el título de la canción y la película. Por lo tanto, no aparece, pero es que con la canción de Sam Smith es exactamente igual, aparece la canción y la película, no aparece el nombre del que la canta. Pero igualmente imagino que si la gana, subirá Lady Gaga a recogerla, ya que es la vocalista y la cara pública y comercial de lo que es el tema, que es lo que todos vemos. Entonces me imagino que subirá a recogerlo, y se ha compuesto, pues evidentemente una parte de ese Oscar será suyo, como debe de ser. Yo, la verdad, que no opino ni dejo de opinar, simplemente si ha escrito la canción, pues ellos verán, y si no, pues nada, la verdad que son premios. Yo no me voy a dejar los cuernos ahí pensando si tiene una o premios o no los tiene. A mí la única que me demora esta que tiene premios es Beyoncé, porque ya tiene demasiados y ya es muy pesada llevándose tantos premios, no sé, es que entender que reparta un poquito, que ya tiene muchos. Dicho esto, vamos a hablar acerca del disco, y es que, por lo visto, Elton John mañana va a estar componiendo junto a Lydia en nueva música. Y no solamente eso, sino que ha revelado bastante información acerca del nuevo disco. Ha dicho que ha escuchado ya dos canciones terminadas ya, y que suena realmente bien, súper bien, apoteósicas, poniendo bastante énfasis en eso, que suena muy bien, lo cual me gusta. Y además ha dicho que las canciones, ha tratado de grabar canciones con estilos muy diferentes, para intentar focalizar un poco el álbum, a ver por dónde quería enfocar un poquito el álbum. Entonces ha hecho mucha variedad de temas, y finalmente no sabremos qué estilo es el que va a tocar, estamos todos un poco de los nervios, porque yo la verdad que personalmente estoy un poco acojona. Yo no sé vosotros, pero no sé con qué sonido me va a venir la idea, y el referente que tenemos es Cheek to Cheek. Tampoco quiero que me haga un art pop, pero tampoco quiero que me siga haciendo música más clásica, por así decirlo, no, no, me gustaría algo un 50-50, por así decirlo. Música yo espero algo más adulto, y quizá menos superficial como fue art pop, que era música un poco más superficial, paralistas, etc. Entonces yo prefiero que haga música más orgánica, pero sí que es cierto que también, pues música más pop también, y música bailable, etc. Entonces espero que busque un equilibrio, y que sea todo espectacular. La verdad que tengo bastante miedo. Además, ha hablado Mark Ronson, que estuvo trabajando junto a Lady Gaga en el disco el mes pasado en Londres, y ha dicho que ha estado trabajando en varias canciones, así que no solamente una, sino que ha estado trabajando en varias. Nosotros hemos podido escuchar al menos una, pues que según dicen, se han filtrado por ahí audios de la canción, y la verdad que, bueno, veremos a ver qué estilo nos dan con Mark Ronson. Mark Ronson suele tocar en un estilo rollo retro, funky, entonces pues veremos a ver cómo es el sonido, pero si toca ese estilo, la verdad es que no lo ha suelido tocar Lady Gaga en su carrera, y me gustaría que escucharlo, ¿no? A ver qué tal suena en este registro. Y bueno, sí que es cierto que es lo que se ha llevado todo este año pasado, y yo lo que espero es que Lady Gaga coja la música pop, que está ahora mismo un poco en entredicho, que no sabe por qué camino tirar, y coja y diga, por aquí. Como lo hizo ya en 2008 con su primer trabajo discográfico, ¿no? Entonces, pues veremos a ver cómo resulta todo. Ya sabéis, os aconsejo tranquilidad, porque nos vienen unas semanas duras, el 15 de febrero será cuando esté recogiendo Esperemos su Grammy, y además estará actuando, presentando ese nuevo proyecto que tiene con Intel. Pero es que además se está rumoreando, se está como no se está rumoreando, muchos medios lo están asegurando, que se hará un tributo a Derrick Bowie. Este hecho todavía no está confirmado, ya que están ahora mismo con las cláusulas de los contratos, están todavía pues hablando un poquito, ¿no? Si lo va a hacer o si no lo va a hacer, y sobre todo cómo se va a hacer, más que nada, ¿no? Yo creo que más bien es el cómo, más que si va a participar Lady Gaga o no, es cómo se va a hacer el homenaje. Entonces, pues yo pienso que sí que va a haber evidente un homenaje, yo creo que Lady Gaga sí que se va a presentar, porque de hecho uno de los primeros poster promocionales de los Grammy es con la imagen de Lady Gaga, que seguramente que esté presentándose allí. Muchos no estamos, no lo tenemos del todo con nosotros de que vaya a actuar allí, pero parece ser que sí, que sí que va a actuar y que va a presentar ese proyecto junto con Intel. Y además podría estar haciendo un tributo a Derrick Bowie, que espero que así sea. Nada más. Uy, todo lo que he soltado, ¿verdad? Un ratito. Ya sabes que podéis estar informados aquí en Pop News, suscribiéndoos para todo lo que venga surgiendo. Yo presiento que está a punto de llegar información acerca del nuevo disco, no información, sino ya fechas y cositas ya empezando por la boca de Lady Gaga, ¿no? Empezando ya a hablar del disco. Lo que sí que es cierto es que muchos decís que os gustaría que fuese sorpresa y muchos decís, fantaseáis con que a lo mejor la fecha de lanzamiento sea la fecha de su cumpleaños. Quizá pueda ser así, estamos todavía a tiempo, ¿no? Pero a mí lo que sí que no me gustaría es que fuese sorpresa, porque a mí personalmente me gusta mucho cuando es la cuenta atrás, el hecho de que lance primero cómo se va a llamar la canción, luego diga la fecha, la portada, todo esto cuenta atrás. A mí me encanta. Es algo que te hace vivir con ilusión y la sorpresa, pues ya no tiene la repercusión que tenía cuando, por ejemplo, lanzó Beyoncé, que fue la pionera, lo lanzó por sorpresa y hubo más repercusión social. Yo lo que le diaba, necesita publicidad y necesita lanzarlo poco a poco, anunciarlo y tal, y hacerse escuchar que regresa, que regresa creando hype. Y bueno, veremos a ver cómo es toda esta era que estoy deseando contaros la aquí en Pop News, así que es algo más seguro que os suscribáis. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción los últimos vídeos que hemos hecho acerca de Lidia, por si acaso te has perdido algo, no sabes de lo que os he hablado en este vídeo porque hago referencia anteriores. Pues aquí en la caja de descripción te dejaré los tres últimos que he hecho aquí en Pop News. También te voy a dejar las redes sociales a las cuales no podéis llegar, no os podéis criticar, seguir, de todo, ahora mismo está muy... estáis todos muy alterados porque es estas fechas que estamos todos que arañamos, ¿no? Pues bueno, vais a Twitter, vais o aquí mismo, dejáis información, nos criticáis, todo lo que queráis vosotros, os soltáis aquí, os cagáis y luego ya os vais limpios. Es como una purificación que necesitamos todos después de las navidades. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.